El caballo, está en el agua, enganchado acá Parece que está subiendo la marea y se lo dejaron acá Vamos a tener que resolverlo Bueno, este de acá es otro que... Este ya se fue al carajo porque se estaban medio ahogando Y los vi a los tipos y les dije, macho, pongo el caballo Y ahí aplicaron Y lo sacaron No sé qué onda Ah, ahí está, estaban bañando Bueno, no sé, no sé si lo estaban bañando en realidad Pero estaban ahí cerquita, lo estaban mirando Pero hasta que no empecé a filmar no se acercó nadie Me hice el boludo después como por las dudas Pero no sé, no sé El otro también, el segundo también lo sacaron del agua Mmm, me huele mal, eh Mirá el caballo, está en el agua, enganchado acá Parece que está subiendo la marea y se lo dejaron acá Vamos a tener que resolverlo Bueno, este de acá es otro que... Este ya se fue al carajo porque se estaban medio ahogando Y los vi a los tipos y les dije, macho, pongo el caballo Y ahí aplicaron Y lo sacaron No sé qué onda Ah, ahí está, estaban bañando Bueno, no sé, no sé si lo estaban bañando en realidad Pero estaban ahí cerquita, lo estaban mirando Pero hasta que no empecé a filmar no se acercó nadie Me hice el boludo después como por las dudas pero... No sé, eh No sé, el otro también El segundo también lo sacaron del agua Mmm, me huele mal, eh No sé, sí, no sé, sí, no sé si lo estaba ahí No sé, no sé, no sé si lo estaba aquí